Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Siempre dar las gracias a la gente muy agradecida, a la gente que se está suscribiendo al canal y que comparte los vídeos para ayudar al canal a seguir creciendo y la gente que le da el botón de la campanita para que YouTube notifique de cuando se suben nuevos vídeos. También decir que he creado, hay un número de teléfono, me podéis preguntar por WhatsApp, no es gratuito, pero para si puedo asesoraros en alguna cosita o algo, por un precio económico, me podéis preguntar por ahí. El número está en la descripción y en los comentarios. Bueno, vamos con un vídeo de otras de las preguntas que se hace la gente y es si se pueden mezclar fertilizante foliar con insecticidas y fungicidas. Vamos por partes, fertilizante foliar, ¿qué es un fertilizante foliar? Ya la gente que lleva tiempo aquí en el canal ya tenemos que saber lo que es. La mayoría, las plantas tienen dos maneras de nutrirse. La primera y por donde más va a absorber nutrientes, como no, va a ser vía por la raíz, pero también tenemos que saber que la planta también puede absorber nutrientes por la hoja y la mayoría de abonos también se pueden aplicar por la hoja. Por la hoja significa de manera foliar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede mezclar un fertilizante foliar con un insecticida o un fungicida? A ver, insecticidas y fungicidas puede haber de dos tipos, puede ser ecológico o no ecológico. Ya hablamos en el vídeo anterior, quien no lo haya visto, pues que vaya a verlo en el vídeo anterior, no, hace en el otro, de lo que era una diferencia entre un insecticida y un fungicida. Ahí lo tenéis, justo en el vídeo anterior, no, en el otro, en la anterior. Y nada, así, para que sepáis que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una aplicación, vamos a decir, para la araña, que es un fungicida o un azufre o otro, o un producto químico. Yo no recomiendo hacer productos químicos, siempre aplicar a productos químicos sin siempre haber intentado aplicar de manera más natural, ¿no? Que podemos controlar las plagas perfectamente de manera natural, si hacemos las cosas bien y también teniendo una nutrición de la planta bien. Todo, todo influye. Entonces, a lo que vamos con el vídeo, para no hacer fertilizante foliar, ya sabemos lo que es un fertilizante foliar, entonces, ¿no? La mayoría de, no todos, por ejemplo, ácidos úmicos no vienen para aplicación foliar, por lo menos los que yo he comprado, ¿eh? No digo que no haya, pero los que yo he comprado no hay. Pero la mayoría de fertilizantes, sobre todo los líquidos, pero hasta los de saco también, los que vienen así en forma de soluble, solubles, vienen para, también se pueden aplicar de manera foliar. Entonces, y es una buena ayuda hacer aplicaciones foliares a las plantas. Entonces, ¿podemos matar dos pájaros de un tiro, no? La respuesta es, sí se pueden mezclar. No en todos los casos, pero, o sea, mirando las recomendaciones de los fabricantes, sí se pueden hacer algunas mezclas. Hay que tener cuidado con las mezclas, sobre todo, hay que tener más cuidado con las mezclas para dar por la hoja de manera foliar que hasta para dar por la raíz. Por la raíz también, porque podemos quemar raíces y tal, pero sabemos que la raíz un poco, pues es una raíz, una cosa un poquito más fuerte. Pero la hoja tenemos que tener un poco cuidado porque podemos hacer una quemazón o algo con los productos, ¿no? Pero normalmente sabemos que diferentes abonos foliares, siempre mirando las recomendaciones del fabricante, se pueden mezclar. Por ejemplo, dos que yo no recomiendo mezclar mucho. Cuando aplicamos azufre, cuando aplicamos cobre, yo recomiendo siempre el cobre aplicarlo solo. Oxicloruro de cobre o el caldo bordelé, que es cobre con cal, que ya viene preparado en paquete, es el que yo utilizo. Y el cobre siempre yo lo aplico solo. También el paquete viene de no mezclar con aceite, no mezclar. Viene un poquito así, entonces el cobre yo prefiero aplicarlo solo. El azufre. Yo el azufre normalmente solo lo aplico con aminoácidos, pero también podemos poner un poquito de, por ejemplo, de microelementos. Pero no hacer mucha mezcla tampoco con el azufre, ¿vale? Para que, o sea, es mi recomendación. También podéis probar. Yo he utilizado, por ejemplo, cuando, que esto creo que solo lo he hecho dos veces en toda la historia de mi plantación, que las árboles más viejos pues tienen como unos ocho años por ahí. He aplicado, cuando se me metió muy fuerte el tema este de la araña cristalina, apliqué un producto y claro que funciona, claro que funciona. Y lo mezclé con azufre, o sea, porque sabemos que el azufre es efectivo, ¿no? Para matar el tema de los ácaros, de la araña. Pero estaba tan metida y me corría tanta prisa que tuve que utilizar un producto químico, una molécula, y la pude mezclar con azufre. Entonces la paré de repente y ya después se quedó el azufre en la hoja que me ayudó también a seguir eliminando toda esta plaga, ¿no? Y nada, saber que normalmente se pueden mezclar. No aconsejo hacer muchas mezclas para la gente que, o sea, hay que hacer las cosas bien, no hagamos las cosas a lo loco, sobre todo productos con los llamados venenos, insecticidas, infugicidas. Tener cuidado si estáis utilizando cosas químicas, esto es peligroso, da cáncer y eso está ya comprobado. O sea, tener cuidado, mirar siempre las recomendaciones del fabricante. No hagáis muchas mezclas con venenos, que no hace falta. Si tienes una plaga, vas a tener una plaga, una plaga mayor, no vas a tener 20. Y siempre ayudaros con cosas naturales. Ya hemos hablado aquí de, por ejemplo, con el azufre. Azufre mojable. Y el jabón potásico. El jabón potásico es un excelente insecticida. Y para matar todo, para limpiar los árboles de insectos, de cochinillas, de todas estas cosas. Y no es muy caro, no es caro el jabón potásico. También tenemos el aceite de parafina y el aceite de nin. Ya hemos hablado de esto en vídeos anteriores. Y, por ejemplo, podemos hacer una mezcla. Yo hago mucho esta mezcla. Por ejemplo, cuando estoy en fase de engorde, de engorde de aguacate, utilizo potasio líquido para nutrir la planta por la hoja. Darle un extra, un poquito un extra de potasio a la planta por hoja. Y, por ejemplo, utilizo un abono foliar, que es el potasio líquido. Lo mezclo todo en mi mochila pulverizadora de motor, que es lo que yo utilizo. Podéis utilizar un tanque, depende de la cantidad de árboles del tamaño que sea vuestra finca. Entonces, por ejemplo, para que tengáis una idea. Yo utilizo abono foliar. ¿Cuál sería? Fungicida, no. En este caso no voy a utilizar fungicida, porque, repito, tampoco hay que volverse muy loco con las mezclas foliares. Podéis hacer varias mezclas, por ejemplo, si son de abono. Pero siempre mirando las recomendaciones. Por ejemplo, yo utilizo potasio líquido. Por ejemplo, puedo utilizar un alga con ese potasio. Hago una mezcla de potasio líquido. Ya me viene ese potasio con una pequeña cantidad de aminoácidos. Potasio líquido. Le pongo un poco de alga. Le pongo jabón potásico. O sea, ya estoy añadiendo la insecticida. Y si, por ejemplo, me dio los análisis bajos en microelementos, le puedo poner incluso a esa mezcla, le puedo poner un poquito, que también sería otro fertilizante. No, me voy a olvidar de fungicida. No voy a fungicida ya para no hacer tanta mezcla. Le puedo añadir un poquito de microelementos. O si, por ejemplo, que sabemos que el aguacate haz consume bastante boro zinc. Suele tener bastante carencia de boro zinc. Pues, por ejemplo, me dio el análisis bajo en boro o me dio el análisis bajo en zinc. Pues le añado un poco de boro o un poco de zinc. Entonces estoy añadiendo dos fertilizantes foliares, más las algas, que es un biostimulante, más un insecticida de manera natural, ecológico, como es el jabón potásico. Súper recomendado el jabón potásico. Y nada, y es una buena mezcla, que estoy nutriendo bastante a mis árboles y estoy aplicando un insecticida también. Un fungicida, por ejemplo, el cobre yo lo utilizo solo. Después, el azufre. No me gusta hacer muchas mezclas, pero normalmente hago una mezcla para aprovechar el día de fumigación. Bueno, suelo añadir, porque el azufre es un poquito... el azufre hay que tener cuidado. Pero yo tengo unas... no, algas no, perdón. Unas aminoácidos y lo suelo mezclar el azufre con un poco de aminoácidos. Entonces aprovecho la sulfatada de azufre y le doy ese aporte de bioestimulación, como son los aminoácidos, vía foliar a mi cultivo de aguacate. Por la hoja, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta, se pueden hacer unas mezclas con las moléculas químicas, como son, por ejemplo, venenos que todos conocemos, el apache, el este, lo otro. No voy a dar marcas comerciales aquí. También se podrían mezclar siempre mirando las recomendaciones del fabricante, ¿ok? Pues nada, espero que les haya servido el vídeo para no ser lo más grande y un saludo.